Con Hugo Robin, autor del libro Despertando Salud a través del conocimiento. Está con nosotros Hugo Robin, experto en nutrición y pertenece a Despertando Salud. El nutriólogo Hugo Rob... Está aquí Hugo Robin. Con Hugo Robin, nutriólogo, conferencista y ahora autor del libro. Es Despertando Salud a través del conocimiento y nos acompaña su autor, por supuesto, Hugo Robin. Después de esta mañana con nosotros Hugo Robin, viene a hablarnos de un tema muy interesante, la verdad sobre la leche. Cualquier padre o madre que le está dando o le ha dado leche de fórmula de soya a su hijo, le ha dado un equivalente entre 3 a 5 pastillas anticonceptivas al día, nada más por el contenido de estrógenos. Hugo Robin, él viene de Despertando Salud.com. Llega un momento en donde el hígado dice hasta aquí, ¿no? Me canso. Exactamente, y empieza a tener problemas de salud en general, ¿no? Específicamente puedes verlo notado en problemas de la piel. ¿Por qué? Porque quien nutre a la piel directamente, la sangre, quien limpia la sangre y la nutre, el hígado, ¿no? Entonces, es por eso que muchas personas que tienen, por ejemplo, problemas de paño, manchas, pecas, barros, etcétera, tienen problemas de hígado. Hoy estamos platicando con el nutriólogo Hugo Robin, que siempre es sumamente interesante y repleto de información, porque es como sabemos aquí en Círculo Rosa, el conocimiento es poder. Y aquí, ¿quién mejor para darnos ese conocimiento? Que desde que nació, yo creo, está estudiando esto, de lo que es la nutrición y lo sano para tu cuerpo, es Hugo Robin. La mayoría de las personas andan en búsqueda de famosos remedios. Milagrosos. Y quiero aclarar que yo no soy de remedios, yo soy de soluciones. O sea, jamás te tiene que volver a pasar estreñimiento, es la forma que fuimos diseñados. Bueno, quiero comentarte que estoy fascinada con tu producto, te felicito, eres una eminencia, eres mi héroe. Tengo tres semanas tomando el Oxi-Pauri, me siento de maravilla, me siento no así, el 200%. Hice también la hidroterapia, estoy tomando el jugo, la sidra de manzana cruda de la marca Brax, te comentas, me siento también de maravilla. Leí tu libro, estoy súper fascinada, es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Y estoy también haciendo el desayuno inteligente. Mil gracias, te felicito y te queremos mucho. Que Dios te bendiga siempre. Es una experiencia maravillosa la haberte conocido, Hugo, porque esa información que nos das, poca gente, pocas personas, pocos seres humanos, inclusive doctores reconocidos, nos dan esa validez de lo que es realmente cada uno de nosotros como seres humanos y lo que necesitamos. Mil gracias por estar aquí, no sé, soy súper feliz por conocerte. Hola, mi nombre es Hugo Robin, autor del libro controversial Despertando Salud a través del conocimiento, el cual actualmente se encuentra en más de ocho países diferentes. Soy un escritor independiente y eso es inaudito. Si tú preguntas a algún editorial, a algún escritor que ya se encuentra en el mercado independiente, literalmente el 99.9% de ellos te va a decir que ni siquiera les es posible sacarlo del país de origen. ¿Cómo es posible que yo tenga tanto público, tanta distribución de mis libros, precisamente nada más por la información tan vital que se encuentra en mi libro, que de boca en boca se ha ido corriendo? Es así de sencillo. Esta información que yo te comparto y te enseño no la vas a ver en algún otro lugar. Mis eventos son únicos. Si tú acudes a alguno de mis eventos, la vibración, la energía, el conocimiento, el ímpetu que te vas a llevar es único. Y no lo vas a ver en algún otro lugar. Garantizado. ¿Por qué? Porque el 100% de mis participantes que acuden me dicen lo mismo. ¿Cómo es posible que esto no existiera antes? Si esto tan solo me hubiera llegado años antes, ¿cómo es posible que esto no lo estén enseñando otras personas? ¿Dónde sabría decir falta de conocimiento, falta de amor, intereses económicos de por medio, qué sé yo? Varias circunstancias. Y la razón por la cual estoy haciendo esto es porque yo pasé por eso. Yo he sufrido varias enfermedades. Y especialmente acné severo. Y el día de hoy estoy completamente libre de acné severo. Cuando mínimo 8 o 9 dermatólogos diferentes no me pudieron ayudar. ¿Cómo le hice? Es precisamente lo que te gusta. Lo que te quiero compartir. Es lo que viene en mi libro. Es lo que enseño en las conferencias. Y simplemente quiero que sepas que si tú acudes a alguno de mis eventos no te voy a hacer perder el tiempo. No te voy a hacer perder tu tiempo. Si vas, vas a lo que vas. Y te recomiendo ir preparado. ¿Qué me refiero con ir preparado? Llévate a algo que apuntar. Llévate a una grabadora de voz si quieres. Llega temprano. Siéntate en los lugares de enfrente. Eso fue un consejo que me dio Anthony Robbins. Las personas que más aprenden, que más se les queda grabada alguna información, son los que siempre están enfrente. Casualmente son los que más preguntan. Casualmente son los que más solucionan las respuestas. Son los que más están poniendo atención. Si el evento es de larga duración te recomiendo que lleves botanas, lleves algunos snacks. Porque mis recesos que otorgo son muy cortos. Mi objetivo no es que vayas y pagues por un evento en el cual vas a tener 2, 3 horas de descanso. Al menos que este lo amerito obviamente. Yo voy directamente a lo que voy. Hoy voy a enseñar, voy a compartir información que a mí me ha cambiado la vida. Y que sé que a cientos de personas le está cambiando la vida alrededor del mundo. Por lo tanto ve preparado a mis eventos. No te voy a hacer perder tu tiempo. Es una garantía que lo que te voy a enseñar no lo está enseñando alguien más. Al menos no en el mercado latino. Y eso es lo que me han reflejado cientos. Si no es que ya miles de personas a través de los correos llamados o en vivo. Así que espero verte en alguno de mis eventos. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Es información vital, fundamental que debes de conocer. Y espero verte pronto. Se despide Tito Amigo en la Salud. Hugo Robin. Hasta luego.